Estamos de vuelta por acá en un video nuevo, pero antes de... Hola mis amadores, ¿cómo están? En el día de hoy espero que estén muy 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 bien. Hoy les vengo a contar de esta nueva extinción de cabello para esas colas que me gustan muchísimo. Ustedes saben que estoy pasando por un proceso de transición con el cabello y estoy buscando esas opciones que siempre me gustaban, pero de otra forma, o sea, que no sea un cabello más apretado, que tenga buena calidad, las cosas que uso y todo eso. Y por eso, pues, me llegó esta cajita de Irrestible Me, irresistible. Para mí es una extensión de cabello. Me gusta muchísimo porque la forma en que tú te colocas la cola no es con ganchitos, con lo cual no es con ganchos y esto hace que el cabello, pues, no se maltrate. Y básicamente, miren, esta cajita, ya yo llevo ya un tiempo ya utilizándola. Un tiempo ya utilizándola. Miren cómo viene, chulísimo. Y la cola es esta. Ya yo llevo, como les digo, un tiempo ya utilizándola. Ustedes me han visto muchísimo por Instagram utilizándola. Y, bueno, aquí, pues, les voy a contar básicamente de qué se trata. Bueno, esta es la cola. Es de largo 14 pulgadas, 14 inches. Y lo bueno de esta es que sí, miren, como les comenté, viene con este acolchadito acá y este lacito, lo que permite que el cabello se envuelva y se haga como en forma de 360. Y lo bueno de esto es que me gustó bastante. Les voy a mostrar cómo es que se coloca. Como ven, ya yo tengo el pelo así, un chonguito, mi amor. Ahora estoy tratando de hacerme este peinado que me gusta muchísimo, pero que el cabello siempre esté sumamente desagradado. Porque antes como que maltrataba bastante el pelo y me hacía una cola incluso con varios nudos de vez en cuando. Y eso fue lo que hizo realmente que mi cabello empezara a maltratarse. Por ahora estoy tomando técnicas mejores para poderme hacer lo mismo, pero que no tenga un cabello más apretado y todo eso. Y bueno, miren, esta es la cola. Es lacia, es tipo remi hair. Y la forma de colocarse es con este ganchito que es como una cosa para colocarla, incluso no es para ajustarla. Se la van a poner, yo me la pongo así. Y luego, con los lazos, es que les voy a dar, es que le doy la vuelta. Me la pongo por abajo, así, y la cruzo. Entonces, lo que hace esto. No, chaval, motor, mi amor, motor, motor. Lo que hace esto es que cuando yo la hago así, se vuelve 360. Miren, ven, arriba y abajo. Y lo que tengo que hacer ahora es darle otra vuelta acá para ajustarla bien. Otra por abajo, de nuevo. Todo esto es para ajustarla, pero ya, lo que me gusta bastante es que tiene una cola 360. Y ya el sobrante, pues lo vas a colocar por donde más se pueda ocultar. Así. Así. Y el otro por acá. Ahí. Entonces, ya aquí tenemos la cola. Esto trae otro clip chiquitico. Se lo sube a buscar. Trae otro clip chiquito, que este es el que me va a ayudar a ocultar el lacito. Y me gusta ponérmelo por acá abajo. Así. Ahí. Lo coloco. Y con este, pues, voy ocultando. Ese lazo. Y listo. Aquí está la Columbia March. Ustedes la acomodan como a ustedes les guste. Acomodan como les guste. Es un cabellón reming. Tú puedes peinarlo. Puedes pasarle el blubber o la plancha. Bueno. Esto ha sido todo, mis amores, por el video de hoy. Esta cola, señores, tiene... Cuento que se los voy a dejar en la cajita de información. Toda esa información que necesitas para... Si quieres tener ese look como yo, de la cola, lo puedas conseguir. Me gustó bastante. Llevo ya un tiempo bastante, bastante largo utilizando esta cola. Y ya por fin, pues, pude venirle a contar qué tal el review de esta cola. Me gusta bastante el pelo. Súper, súper suave. Y lo mejor de todo es que no maltrata mi pelo. No maltrata para nada mi pelo. Porque no tiene clips que hagan que lo maltraten. Y miren. Chulísimo. Nada, señores. Yo espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Chao.